Mis hermosas hadas, protectoras de todos los niños del mundo y de nuestro niño interior, ¿qué mensaje tenéis para los Tauros? ¿Mensaje que les pueda aportar alguna clase de ayuda en el momento que hablan en esta lectura? Han sacado dos, pero voy a coger esta, la primera. Damas luminosas, ellas están en todas partes y siempre te ayudarán si te has esforzado. Te lo reconocerán si eres agradecido o agradecida y no las enfadas. Esos deseos se harán realidad. Pides siempre algo a cambio. Bueno, pues estas haditas hermosas, luminosas, te están diciendo que a los Tauros que les podéis pedir cualquier deseo, pero también tenéis que saber que si os lo concede estas damas luminosas, ya sabéis que también tenéis que cumplir algo que hayáis dicho o hecho. alguna promesa, una pequeña promesa o pequeña promesa puede ser, pues, ¿qué os voy a decir yo? Pues, pues, voy a donar tales alimentos o voy a darle al pobre, este le está pidiendo, voy a... Bueno, pobre, que hoy en día somos todos pobres, tal y como está la situación de jodía, como digo yo, todos somos pobres. Pero que siempre hay que mirar atrás y siempre hay gente que está peor que nosotros, tiene mucho menos y están en peores condiciones. Entonces, promesa, pues, sería, pues, eso, vosotros que podáis aliviar a cualquier otra persona que lo necesite un poco más que vosotros o hacerle el obsequio de un juguete a un niño o ahora que llegan las navidades o prenda de vestir o alguien que necesite algo mucho más que vosotros. por supuesto, porque eso es lo que se está diciendo la Dama Luminosa. Sobre todo, si sois agradecidos, pues, con las personas que más lo necesiten, por supuesto, pues, os hará realidad ese deseo que le pidáis a esta Dama Hermosa.